Muy buenos días. Vamos dando tiempo para que puedan terminar de entrar todos los que están en la salita. Bueno, muy buenos días a todos y bienvenidos al webinar Generación de suelo asequible para vivienda social en ciudades. Este es nuestro segundo webinar de la serie Estrategias para promover la vivienda social en ciudades de América Latina y del Caribe. Soy María Camila Uribe, coordinadora de la red de ciudades del BID y me complace abrir este espacio de intercambio de conocimiento sobre cómo mejorar el aprovechamiento del suelo intraurbano para promover la vivienda social. Antes de comenzar algunos anuncios, hoy el webinar lo llevaremos principalmente en español, así que pueden oírlo en inglés o portugués a través de la interpretación simultánea para aquellos que lo requieran. Solo tienen que hacer clic en el icono de mundo en la parte inferior de su pantalla y escoger el idioma que prefieran. Just pick the language that you want to hear in the symbol of the world down on your screen. And you can choose the language of your preference in the symbol of the world in the bottom of the menu. En caso de tener una pregunta para los panelistas, pueden agregarla en la sección de Q&A, en Zoom, acá en la plataforma. Los panelistas responderán las preguntas de la audiencia en el espacio final de la sesión. Además, recordarles que la grabación de esta sesión estará disponible en el canal de YouTube, como siempre lo hacemos, en el canal del BID a partir de la próxima semana y también aquí pueden encontrar nuestro link en el chat. Para quienes se unen por primera vez en esta conversación, la red de ciudades del BID es una plataforma regional que busca facilitar el intercambio de conocimientos, soluciones y buenas prácticas entre ciudades de América Latina y el Caribe. Dada la naturaleza multisectorial del desarrollo urbano, la red genera oportunidades de diálogo entre los diferentes actores del sector público, privado, académico, con más de 250 ciudades que hacen parte de la red, así como también aprovechamos el conocimiento de los diferentes sectores del banco. De esta manera, lo que buscamos es contribuir al fortalecimiento del liderazgo en la gestión urbana, a la construcción de capacidades para los funcionarios municipales y a la promoción del trabajo sinérgico con instituciones aliadas. Para obtener más información sobre la red o inscribir sus ciudades, pueden aprovechar este link que estamos compartiendo con ustedes en el chat. Bueno, con respecto a los webinars, nosotros este año tenemos cuatro series de webinars, ya hicimos la primera, sobre las ciudades de América Latina y el Caribe después de la COP, como motores de la acción climática, que ya terminamos este año. La segunda es esta, en la que estamos ahora, hoy es nuestro segundo webinar, sobre vivienda social en ciudades de América Latina y el Caribe. Luego tendremos una serie en septiembre, que hablaremos sobre estrategias para enfrentar la polución en ciudades de América Latina y el Caribe. Y finalmente en octubre, que es nuestra cuarta serie y la última, hablaremos sobre las estrategias para ciudades biodiversas y resilientes en América Latina y el Caribe, aprovechando la COP de biodiversidad que tendremos este año en la región. Para recibir las invitaciones y los links de registro de estas series, no olviden suscribirse al newsletter de la red, con el enlace que se encuentra también acá en el chat, y también ahí pueden ver los blogs relacionados con los temas abordados en la página web de Ciudades Sostenibles del BID. Bueno, ahora sí, comencemos y hablemos un poco sobre el webinar de hoy. Hoy tendremos una conversación sobre los desafíos que enfrentan las ciudades de América Latina y el Caribe en la lucha contra la exclusión social en los entornos urbanos. Los déficits habitacionales de la región afectan a más de 55 millones de hogares, lo cual representa cerca del 45% de la población total. Y tenemos que al menos 105 millones de personas de la región viven actualmente en barrios informales. A través de esta serie, Estrategias para Promover la Vivienda Social en Ciudades de América Latina y el Caribe, abordaremos estrategias para avanzar en la planificación urbana, para la redensificación, generación de bancos de suelo y optimización de subsidios para la vivienda social en ciudades. En el webinar de hoy, que hablaremos sobre la generación de suelo asequible para esta vivienda social en ciudades, abordaremos la importancia de generar y desarrollar bancos de suelo y predios públicos para facilitar la construcción de vivienda social. La construcción y desarrollo de fondos de tierra y bancos de suelo son esenciales para garantizar el acceso a la vivienda asequible en áreas urbanas para las personas de menores ingresos, especialmente en áreas urbanas donde la disponibilidad de suelo es limitada y los precios son elevados. Estos fondos o bancos permiten a los desarrolladores urbanos reducir costos de adquisición de terrenos, haciendo los proyectos de vivienda más asequibles y accesibles para los compradores o para los inquilinos. Los bancos de suelo y predios públicos también permiten a los gobiernos gestionar terrenos estatales para vivienda social, asegurando el desarrollo urbano más ordenado y sostenible. Durante la sesión de hoy se presentarán casos de ciudades de Costa Rica y Ecuador que nos ilustrarán sobre esto justamente. Esperamos que estas experiencias sirvan de inspiración para buscar soluciones efectivas que mejoren la calidad de vida de las ciudades en las ciudades de nuestra región. Para abordar entonces estos temas tenemos, hemos estructurado la sesión de hoy en dos partes. Comenzaremos con un panel de conversación entre expertos para profundizar la relevancia de la planificación y la redensificación urbana. Aquí contaremos con la participación de Álvaro Porcuna, que es el director de Ciudades y Comunidades Inteligentes del Grupo América Móvil y consultor internacional en vivienda y desarrollo urbano. Y tendremos también a Natalia Valencia, subdirectora de estructuración de la Agencia Nacional Inmobiliaria de Colombia. En la segunda parte tendremos dos casos, en donde tendremos a Diego Aulestia, que es jefe de la Unidad de Asentamientos Humanos de la CEPAL, quien nos va a contar el caso del Banco del Suelo Urbano en San José de Costa Rica. Y tendremos también a María Cristina Gómez Jurado Jaramillo, gerente general de la Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda de Ecuador, quien nos va a contar el caso de Ecuador. Y luego finalizaremos con una sesión de espacio para responder las preguntas recibidas en el chat y los animo a escuchar a los presentadores y hacer sus preguntas para profundizar mucho más los temas que son de su interés. Hoy nos acompaña como moderadora Paloma Sabedo, quien es especialista senior de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano, y le damos la más cordial bienvenida a Paloma. Y finalmente, para el cierre de la sesión, contendremos a Paloma Silva, quien es especialista líder de la división, también en temas de vivienda principalmente. Así que, sin más, los dejo con Paloma. Paloma, bienvenida y muchísimas gracias. Antes de pasar a la sesión, me parece importantísimo acordarnos de hacer las preguntas del Mentimeter. Y ahí, muy rápido, para empezar la conversación, me gustaría pedirles que escaneen el código de barras para hablar sobre cuáles son los beneficios que generan los bancos de tierra en las áreas urbanas que son más densas, en las ciudades en donde se tienen bancos, o cuál es el beneficio que ustedes identifican en los bancos de suelo o en áreas urbanas densas. Y los invito aquí a que escaneen el código de barras y puedan escribir y darnos su opinión, un poco previo a la conversación. Movilizar suelo vacante, suelo asequible, suelo servido, frenar especulación, planificación, reducir costos. Bueno, creo que ahí hay varias ideas muy interesantes. Entonces, pueden seguirlas llenando si escanean el código. Y vamos entonces, tal vez a la segunda, ¿cuáles son los principales desafíos de generar suelo para vivienda social en áreas urbanas densas? ¿Cuáles son esos desafíos? ¿Cuáles son esas dificultades en las que tenemos para generar bancos de suelo para vivienda social en áreas urbanas densas? El costo del suelo. De nuevo, escanear el código. Primer desafío. Disponibilidad de intereses privados, distribución adecuada, gestionar, regulación. Costo, 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 disponibilidad. Bueno, creo que con estas dos preguntas, Paloma, es un buen comienzo para esta conversación. Así que, adelante, por favor. Muchísimas gracias, María Camila. Y muy buenos días a los doscientos, casi setenta personas que nos acompañan en este momento desde diversos lugares de América y de Europa. Como decía María Camila, vamos a arrancar la primera parte del webinar con un conversatorio con dos expertos en el uso del suelo. En primer lugar, vamos a hablar con Álvaro Porcuna. Álvaro es director de Ciudades y Comunidades Inteligentes, del Grupo América Móvil y Consultor Internacional en Vivienda y Desarrollo Urbano. Buenos días, Álvaro. Hola, buenos días. Encantado. Álvaro, tenemos dos preguntas para ti. En primer lugar, basado en tu experiencia en ciudades del futuro, ¿cómo crees que pueden los modelos de banco de suelo adaptarse para enfrentar los retos específicos de ciudades con alta densidad y precios elevados del suelo? Bueno, pues muchas gracias. Bueno, esto de las ciudades del futuro, entiendo que hablamos de las que estamos creando ahora. Creo que las ciudades del futuro las estamos planificando hoy. Y efectivamente, los retos de estas ciudades son una alta competencia por el suelo. Yo creo que había muchísimas de las respuestas estaban en esos primeras pantallazos que han aparecido. La altísima competencia por el suelo, la escasez, la especulación, el costo, etc. Además, en estos lugares, en los centros de las ciudades, en las zonas muy altamente densificadas, existe un mercado de suelo muy consolidado. Ahí tenemos precios definidos, ahí tenemos servicios y además tienen una ventaja que es que favorecen la integración social, que a mí me parece una de las cosas más importantes que tienen y una de las funciones más importantes que tiene el tema de la vivienda social. Aunque luego también es cierto que esta situación luego en muchas ciudades de América Latina, y a pesar de mi acento, pues he trabajado muchos años en México y en otros países de Centroamérica y también de Sudamérica, esto en realidad tampoco es tan regular. Muchas veces la centralidad no es siempre el valor. El concepto de suburbio también está muy arraigado en muchas ciudades de América Latina y también eso hace que los precios no obedezcan siempre a un concepto geográfico tanto de centralidad y también eso supone que hay una oportunidad para los bancos de suelo de comprar tierra en las zonas aledañas a la ciudad que siguen teniendo también muchos de esos problemas, el costo del suelo, muchas veces los servicios, etc. Entonces, es verdad que es difícil adquirir suelo con fondos propios, pero también se generan interesantes plusvalías que si las capturamos mediante una adecuada regulación podemos llegar a destenar específicamente a la compra de terrenos o a la creación de partenariados con las entidades privadas que son las propietarias de este suelo. Yo creo que también, hablando, antes estaba comentando de hacerlo en las inmediaciones, es importante también la generación de nuevas centralidades. En ocasiones también, muchas veces, no quiero desviar el tema de que efectivamente los bancos de suelo tienen problemas para adquirir suelo en el centro, en las áreas de centralidad, pero también las pueden crear junto con el sector privado. En muchas ocasiones nos encontramos con que los centros de las ciudades tienen infraestructura obsoleta o la ciudad ya no está preparada para recibir más población. Y yo creo que aquí, en conjunto con las administraciones locales que están encargadas de la planificación, se puede trabajar en la creación de reservas específicas de suelo para vivienda social o vivienda de protección en suelo urbano consolidado como se hace en España. Por ejemplo, en España hay una reserva que permite a los bancos de suelo capitalizarse a través de cesiones. La reserva es de un 30% en suelo urbanizado, es decir, el que pasa de rural a urbano, que además ahora se estaba, bueno, creo que ya ha pasado al 40%, y del 10% en reforma o en renovación de suelo urbano consolidado. Luego, yo creo que también los bancos de suelo pueden jugar con la estrategia de trasladar edificios o usos públicos obsoletos, a lo mejor cuarteles militares, o playas de vías, o que puedan ir a otros espacios y que puedan también permitir que los bancos puedan trabajar con proyectos de vivienda social. Muchas veces, como digo, yo creo que una clave es la asociación con el sector privado, porque muchas veces no tienen la capacidad tampoco financiera o el músculo para desarrollar en su suelo a pesar de que lo tengan. Aquí, por ejemplo, se abre también el tema del alquiler social. ¿Cómo hacemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Regalar el suelo a los desarrolladores privados o venderlo muy bajo para que sea competitivo? También está el tema de la cesión de suelo, que yo creo que es importante, porque si tú haces una concesión de un suelo a 75 años, realmente ya es prácticamente para el desarrollador, es como tenerlo en propiedad. Y ahí se puede poder, por ejemplo, hacer vivienda social de alquiler, que por ejemplo es uno de los grandes problemas que tenemos en Europa y más concretamente en España, pero también en América Latina creo que el alquiler social es un tema que hay que impulsar fuerte. Y bueno, yo creo que también más o menos estoy tocando un poco todos esos temas, no sé si lo estoy haciendo un poco desordenado por la pregunta, porque la verdad es que da para muchísimo. Yo creo que sí que es importante, por último, que el banco de suelo tenga una relación muy estrecha con las autoridades locales para la creación del patrimonio del suelo y que tenga las funciones ampliadas para su promoción en connivencia con el sector privado. Yo no sé, siempre pongo un ejemplo que vivimos aquí muy de cerca, el ejemplo de la revitalización de Bilbao, que se hizo a través de una sociedad, Bilbao RIA 2000, pero en realidad fue un consenso, un consenso entre todas las administraciones públicas que pusieron suelo, por ejemplo, el Estado Nacional puso suelo portuario o desreguló suelo portuario para poder hacer vivienda, luego la captación de plusvalías que quedaba aquí y se pudo invertir en la compra de nuevos terrenos, se desafectaron también terrenos industriales que quedaron cerca del centro de la ciudad y no solo fue un proyecto de vivienda, fue un proyecto de revitalización de toda una ciudad y de toda una economía, de tener un 21% de paro de gente desempleada en 1985 a tener a finales de los 90 un paro residual. Y yo creo que, bueno, es eso, colaboración público-privada, la regulación y plusvalías, el uso estratégico del suelo que tenemos, las reservas de suelo a través de la planificación, la innovación en los modelos de propiedad con la concesión de suelo a largo plazo, la reutilización del suelo urbano con las áreas industriales, playas de vía que comentaba antes, los incentivos fiscales y financieros, no sé si me estoy pasando el tiempo, etc. Tranquilo, Álvaro, estás bien. Ok. De hecho, Álvaro, respondiste de manera muy completa, incluso parte de la segunda pregunta que tenía para ti, así que más bien te quería pedir si de manera muy breve me podrías decir, dado el contexto de Bilbao y otras ciudades europeas que has mencionado y tu conocimiento trabajando en ciudades de América Latina, ¿cuáles dirías, cuáles destacarías tú como las principales o la principal lección aprendida que podríamos utilizar en términos de gestión y desarrollo de fondos de tierra? Si me pudieras destacar una o dos áreas que consideras especialmente relevantes. Ok. Pues mira, yo creo que aquí lo importante, y yo, bueno, para empezar, lecciones aprendidas, yo creo que en América Latina se están haciendo ya cosas muy potentes, estuve hace poco trabajando en Perú y en Panamá con un equipo del BID y yo veo que también hay mucha curiosidad y mucha innovación, ¿no? Y yo creo que la innovación es la palabra clave, ¿no? Como hay que hacer innovación en la gestión y luego los operadores públicos de suelo como un organismo que no solo sea municipal, sino que sea participado, que estén todos los órdenes de gobierno y con los enlaces disponibles para la participación público-privada. Yo creo que de ahí parte todo de un modelo de operación potente basado en alianzas público-privadas, de un modelo de gobernanza con un consejo que incluya a todos los representantes del Estado, de la administración pública, con un modelo de financiamiento por proyecto que puede ser con capital, semilla, tierras aportadas por el Estado, intereses de créditos de distintos fondos y luego con la vinculación con la gestión de suelo, ¿no? A mí me, por ejemplo, me pareció bastante innovador lo que se hizo en México en los 2000 de la primera década, no, segunda década del 2010, ¿no? Con los desarrollos certificados, ¿no? En los que se proponía una serie de subsidios para que el desarrollador hiciera la vivienda social como la tenían que hacer, ¿no? Y no como, muchas veces, pues como lo mal que se ha hecho en muchas ocasiones. Muchísimas gracias, Álvaro. Gracias. Recuerden que pueden ir poniendo sus preguntas en el chat del evento y la última parte del webinar vamos a proceder a leer algunas de ellas. A continuación, quiero invitar a Natalia Valencia. Natalia es subdirectora de estructuración de la Agencia Nacional Inmobiliaria en Colombia. Hola, Natalia, ¿cómo estás? ¿Me confirman si Natalia está conectada? Porque yo no la escucho. ¿Alguien me puede confirmar, por favor? Ahí estoy viendo a Natalia. ¿Cómo estás, Natalia? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué problema con ustedes? Esta demora en la entrada. ¿Cómo les va? Tranquila, muy bien. Natalia, quería continuar el conversatorio contigo haciéndote también dos preguntas. La primera es si has observado alguna tendencia innovadora en la implementación de bancos de suelos que podrías compartir con nosotros. Vale. Digamos que en la línea de mi antecesor, una de las cosas que suceden aquí en América Latina a pesar de la densificación que tienen muchas de ellas es que encontramos que ya hay suelo para conformar los bancos de tierra. O sea, el suelo público es nuestras ciudades. Incluso en ciudades como Bogotá existe. Y existe porque a lo largo del tiempo pues se han generado diferentes tipos de situaciones. Una, los suelos que han comprado históricamente las entidades públicas y que no se han desarrollado que cuando uno hace el cálculo pues son importantes. También existen las que quedan de remanentes de obras públicas especialmente asociadas con transporte o con redes de servicios públicos. Existen las que históricamente se han ido adquiriendo en algunos sectores de la ciudad en esas olas de implementación de bancos de tierras. Y otro fenómeno muy importante que pasa en este país y no sé si pues y en otros de América Latina es que aquí existe la confiscación de inmuebles por temas de economías ilícitas que entran principalmente a la nación. Entonces cuando uno hace ese análisis de qué es lo que tiene la ciudad y cuáles son los bienes inmuebles que tiene la ciudad encuentra que hay suelo público más o menos pero eso es una constante que por lo menos en las ciudades colombianas y que hemos identificado en otras ciudades de América Latina es que ya hay suelo público. Entonces el tema de consolidar los bancos de tierra debería iniciar por estas por estas estas por estas pues utilizar estos inmuebles y entonces se nos pone una situación que hablaba también nuestro antecesor y es no solamente es administrar unos inmuebles no solamente es configurar unos en la cantidad de bienes que tenemos públicos antes de entrar en considerar la adquisición de nuevos suelos sino significa cómo los utilizamos cómo los movilizamos y ahí se nos vuelve un tema muy importante que nos pone en el nivel de quién administra para qué administra y cuáles son las competencias que tiene ese actor que administra esos inmuebles entonces cuando hablamos de innovación en los bancos de suelos yo iría un poco más adelante y no es sólo configurar un inventario de inmuebles que ya necesaria pues ya digamos en nuestras ciudades existe sino qué hacer con esos inmuebles quién administra y quién tiene esas capacidades entonces digamos que eso es una primera parte porque lo interesante es cómo movilizamos esos inmuebles cómo los movilizamos es cómo hacemos realmente que se vuelvan viviendas que es lo que se necesitan en este territorio y hacer ese tránsito a veces no es tan fácil o no es tan claro y se requieren entidades que lideren estos procesos entonces aquí en Colombia se han venido se ha venido pensando en eso y en entidades como la que yo estoy ahora vinculada otras que se encargan digamos de desarrollar este tipo de procesos han empezado sus procesos de fortalecimiento no solamente para administrar inmuebles sino para diseñar proyectos o sea convertir ese suelo en vivienda ese es un tema y otras situaciones que se presentan ya en el día a día de administrar esos inmuebles pues ha habido unas digamos reglamentaciones que se han hecho desde el nivel nacional y desde los niveles municipales o distritales que tiene que ver con cómo se moviliza ese inmueble aquí digamos varias leyes de vivienda han dicho las naciones los departamentos y los municipios y las entidades descentralizadas pueden transferir a título gratuito esos inmuebles a los municipios ¿sí? eso es digamos el enunciado pero tiene unos desarrollos que van muy al menudeo que se vuelven muy importantes y es cómo transita ese suelo entre las diferentes entidades y cómo luego se vuelven disponibles para los proyectos eso implica unos temas contables eso implica una serie de otros temas que toca resolverlos porque muchas veces cuando nos quedamos con el titular y vamos a hacer los proyectos pues nos encontramos con una serie de situaciones que nos dificultan la gestión entonces innovación es movilizar los inmuebles hacerlos realmente un banco yo a veces digo si estamos pensando en que es un banco inmobiliario si uno hace un símil con un banco lo que uno quiere es que sus activos se muevan y me generan algún tipo de rendimiento en este caso por ejemplo los rendimientos sociales frente a la cantidad de viviendas eso significa que los activos que tiene ese banco de inmuebles no pueden estar quietos no pueden quedarse por eternamente en los bancos quietos que además en nuestros países tener inmuebles desocupados públicos hace que puedan ser susceptibles de invasión y además eso hace que se generen unos costos asociados muy importantes que al final cuando uno hace el balance puede ser más caro tenerlos que utilizarlos entonces parte va en esa línea de ese tipo de innovación y es como realmente utilizamos lo que ya tenemos y como los movilizamos ahora si la estrategia también es adquirir suelo esa adquisición del suelo debería ser estratégica no necesariamente queremos tener todos los suelos de expansión alrededor de la ciudad porque como digo en nuestras ciudades latinoamericanas tener mucho suelo para eventualmente expandir la ciudad nos genera unos costos onerosos muy altos uno porque nos invertimos en suelo que se queda quieto recursos que podríamos destinar a otras cosas y lo otro porque la administración de esos inmuebles es muy costosa entonces si hay necesidad de adquirir suelo debería ser adquisición estratégica en el marco de unos proyectos definidos con unos cronogramas definidos y con unos metas super definidas que nos diga en el corto en el mediano plazo vamos a transformar ese suelo que se adquiere en viviendas o en infraestructura social que se requiere digamos que eso es parte de lo que yo podría aportar al respecto Muchísimas gracias Natalia también tu respuesta fue tan completa que respondiste parte de la segunda pregunta que tenía para ti entonces nuevamente me gustaría pedirte si pudieras muy brevemente destacar cuáles serían las principales estrategias de las que hablas que recomendarías a los gobiernos locales para que maximicen el uso de predios públicos en la construcción de vivienda social específicamente sin comprometer la sostenibilidad fiscal y urbana como mencionabas ahora Claro digamos que partiría diciendo una cosa que también lo dijo mi antecesor y es parte del activo más importante o uno de los activos más importantes que tienen los municipios tiene que ver con el suelo pero el suelo y la gestión de la norma o sea qué se puede hacer en ese suelo es decir que si uno lo mira en una estructura de costos de un proyecto si uno tiene suelo la gestión de la norma y la urbanización del mismo usted tiene más o menos el 25% de un proyecto alrededor del 25% del proyecto que eso no es desestimable es decir que si yo entro a un negocio con aproximadamente el 25% del proyecto soy un socio activo y soy un socio que puede poner condiciones para el desarrollo de los proyectos y eso se vuelve y entender eso se vuelve una herramienta muy poderosa para poder movilizar estos inmuebles que nosotros tenemos eso implica vuelvo insisto en tener unas entidades no pasivas sino activas que puedan liderar los procesos de transformación de nuestras ciudades y debemos pasar entonces que es como una especie de eslogan que nosotros hemos estado construyendo y es que las administraciones públicas deberían pasar del planear para planear para el planear para hacer porque eso implica que ese activo lo pongamos lo movilicemos y lo convertamos en vivienda porque al final lo que nos ha pasado y después de nuestros análisis que hemos hecho en las ciudades colombianas y en algunas latinoamericanas es que en efecto hay mucho suelo público que está quieto y ha estado quieto pues durante muchísimos años y muchísimo tiempo que tienen además una condición bien interesante y es que muchos de ellos están muy bien localizados muy bien localizados porque están en las áreas centrales porque están alrededor de las infraestructuras de transporte y porque permitiría incluso orientar políticas en dos sentidos uno en el sentido de inclusión de inclusión de estas poblaciones vulnerables a las áreas centrales y otras políticas asociadas a la resiliencia y a la adaptación climática y es usemos la ciudad construida y dejemos de expandir nuestras ciudades lo que ha pasado en América Latina en muchas ciudades intermedias es que por ejemplo la densidad urbana ha disminuido y ha crecido la mancha digamos urbana tenemos ciudades en que en lugar de ir llegando a 100 viviendas por hectárea que digamos que puede ser lo adecuado de acuerdo con las consideraciones que han hecho como ONU Habitat y otros están bajando y tenemos ciudades con 25 viviendas por hectárea es decir que lo que hemos estado expandiendo y eso genera muchos vacíos urbanos e increíblemente muchos de esos vacíos urbanos son públicos es decir que nuestro activo más importante lo tenemos en nuestra propiedad y puede ser utilizado con qué medidas si deberíamos tener digamos unos criterios específicos para el desarrollo de eso y cuáles deberían ser generar lo que el mercado no genera y eso que es vivienda social e infraestructura pública y si uno es socio del 25% del negocio pone condiciones por supuesto necesitamos vinculación público-privada para tener recursos que puedan generar pero también público-comunitaria porque otra tarea que deberíamos hacer es organizar la demanda y por ejemplo en nuestros países de América Latina que tenemos tan arraigada la idea de utilizar subsidios para la financiación de la vivienda pues eso podría hacerse en este tipo de proyectos y la otra cosa que también quiero resaltar que Álvaro dijo hace un rato es que adicionalmente nos sirve para desarrollar políticas que están muy rezagadas en la región que son las políticas de arrendamiento porque el arrendamiento sigue siendo la forma de tenencia más importante en América Latina en mi ciudad que es Bogotá el arrendamiento puede ser un poco superior al 50% y las políticas públicas de arrendamiento no de adquisición de vivienda sino de arrendamiento puro y duro son casi inexistentes entonces eso es muy importante para el reuso entonces aquí no hablaría solamente de bancos de suelo sino que también hablaría de bancos de inmuebles porque si otra característica que nosotros tenemos en América Latina es que nuestros centros urbanos y nuestros centros históricos tienen una gran cantidad de edificios abandonados desocupados que generan unas condiciones de deterioro muy importantes y que si tenemos una política mucho más coherente con las dinámicas económicas y sociales que tenemos en nuestras ciudades incorporarlos desarrollarlos adecuarlos volverlos a hacer o readecuarlos o utilizarlos pues nos sirve en esa misma medida y eso requiere de nuevo del fortalecimiento institucional y la generación de unos operadores públicos que sean capaces de transitar a la generación de norma y administración de inmuebles a la generación de proyectos en donde realmente podamos ver lo que requiere la ciudad que en este caso que estamos hablando serían las viviendas sociales muchas gracias Natalia me quedo con el eslogan de transicionar de planear ciudad a hacer ciudad recuerden que si tienen preguntas para Natalia pueden ponerlas en el chat y con esto vamos a pasar a la segunda parte del seminario a continuación vamos a proceder con la presentación de dos casos de estudio para esto tenemos como primer orador a Diego Aulestia Diego es jefe de la unidad de asentamientos humanos de la CEPAL y va a presentar el caso del banco de suelo urbano de San José de Costa Rica buenos días Diego no te estamos escuchando pero te vemos y vemos tu presentación buen día Paloma me escuchan ahora te escuchamos perfectamente vemos tu presentación todavía no en formato presentación muchas gracias gracias y por supuesto un agradecimiento al Banco Interamericano de Desarrollo por esta invitación a CEPAL y un gusto estar acá con queridos colegas y amigos respecto a un tema que es fundamental y tal vez inicio por eso tomando el tiempo y por supuesto me enseñaré a los 12 minutos en la coincidencia que existe sobre la importancia de eso yo creo que ustedes en el banco ciertamente coincidimos en ese interés con CEPAL de resaltar la importancia la necesidad de trabajar sobre suelo urbano coincidentemente ustedes hacían María Camila lo hacía al principio el tema de la nueve de palabras y a nosotros nos pareció interesante y retomo mucho de lo que han dicho mis colegas que ha hecho Álvaro Natalia sobre el cómo avanzar en estos temas y acá tal vez ustedes pueden pueden mirar y esto me parece importante contribuir de cuál es la panorámica a nivel de la región acá está lo que son las misiones los objetivos de las instituciones responsables de las agencias responsables de desarrollo urbano y vivienda son una treintena de instituciones y hemos distinguido lo que es América Latina y el Caribe y ustedes pueden ver allí y resalte justamente por eso lo traje a colación que únicamente en el Caribe en un lugar relativamente secundario es lo que aparece el tema de suelo pero en lo que es la misión de las instituciones responsables de vivienda y desarrollo urbano en América Latina no aparece el suelo entre las preocupaciones mayores de acuerdo por supuesto a lo que está expresado en su misión y visión institucional entonces esta es una primera consideración es decir yo creo que estas discusiones estos intercambios precisamente abonan en la necesidad de introducir de manera estructural de manera sistemática la consideración del suelo en la razón de ser en la razón misma de actuación de las instituciones responsables del tema no voy a ahondar ya la verdad mis colegas han comentado muchísimo solo haría la consideración que no olvidemos estas cifras al dos mil treinta que en América del Sur sobre todo ya tendremos más del ochenta seis por ciento de población viviendo en zonas urbanas entonces la necesidad de suelo la insuficiencia de oferta de suelo asequible es algo fundamental es una característica nuevamente estructural del desarrollo del desarrollo de las ciudades latinoamericanas acá mis colegas insisto han comentado algo solamente insistir en las características o en el alcance de lo que significa el banco de suelo la adquisición la mantención creo que Natalia lo decía muy claro y también la distribución y ese enfoque de distribución le introduce un tema de economía política que creo que es fundamental porque decimos distribución ¿para qué? para mejorar una ciudad para llegar a ciertos objetivos es decir el banco de suelo es un instrumento es un mecanismo pero lo que hay que estar claro es que debe estar pensado hacia llevarnos a un escenario deseado hacia un escenario por supuesto adelantándonos intentando ese es el reto por supuesto siempre que está allí y el reto permanente de ir por delante al crecimiento de las ciudades que claramente en el sur global y específicamente en América Latina y Caribe es un reto todavía muy claro esta es una visión a nivel regional no voy a aclarar no voy a profundizar en aquello entonces en el tema de Costa Rica y de San José este es un trabajo que fue liderado por el economista Marcela Román en San José de Costa Rica un equipo de consultores Marcela fue la responsable de llevar adelante este estudio y vamos directamente a cuáles son las reflexiones que nos permitieron que nos generaron digamos en primer lugar existe suelo público porque esta es una de las primeras discusiones se dice bueno pero es que no no lo hay y existe suelo público en la medida en que estamos considerando el suelo que es propiedad del estado en sus diferentes niveles y no solamente a nivel central sino también descentralizado es decir esto es incluso desde las instituciones financieras que por supuesto hacen parte del estado en su conjunto cuando uno hace la clasificación a niveles de contabilidad nacional etcétera no es solamente el suelo que es propiedad del municipio o del gobierno local no es solamente el suelo que es propiedad del ministerio de vivienda desarrollo urbano etcétera acá realmente está claramente disperso y ese es uno de los grandes retos que hicimos entonces si existen activos y obviamente esto es suelo en eso a partir de aquello lo que se llevó adelante el ejercicio que hicimos en San José fue una metodología porque efectivamente en la lámina anterior digamos en varios países de América Latina se dice explícitamente no desde hace pocos años la verdad desde hace muchísimos años se habla del tema de bancos del suelo pero otro otro reto otro cantar es el llevarlos a la ejecución es decir conformados acá estamos hablando de un fideicomiso estamos hablando de una institución responsable del tema es decir de diferentes arreglos institucionales y esos por supuesto siempre van a depender del contexto local entonces en San José a partir de información disponible y utilizando por supuesto técnicas de procedimiento de análisis se compiló la información lo cual en sí mismo ya es una tarea significativa recoger la información de diferentes entidades como digo información que está muy dispersa y se utilizaron básicamente tres filtros identificando los previos verificando las condiciones base los voy a comentar así muy rápidamente revisando los datos también para entender si es que este suelo es efectivamente susceptible de ser utilizado en este caso para proyectos de vivienda que era lo que nos interesaba sobre todo en San José existen allí estudios efectivamente ustedes colegas del banco han llevado estudios muy interesantes y muy importantes en San José y efectivamente allí hay una articulación de a partir de ciertas directrices en cuanto a planificaciones urbanas insisto para llegar a un dinero deseado que puede trabajar sobre esta metodología sobre estos pasos ya muy prácticos para conformar un valor una matriz de valoración no es lo mismo tener un suelo en zonas consolidadas y hacer una suerte de clasificación de precios de acuerdo a cuál sea la importancia o la oferta que las reales posibilidades que nos dice entonces esto muy lo digo muy rápidamente la identificación de terrenos considera aspectos físico-espaciales ustedes pueden ver allí los temas aspectos normativos fundamentales que exista esta suerte de regularización en la propiedad que muchas veces adolece sobre todo en lo que son propiedades del sector público y aspectos por supuesto relacionados con la provisión de infraestructura básica un siguiente filtro era hacer una priorización a partir de características de movilidad de morfología equipamiento integración etcétera es decir diferentes características que entregándoles o aplicándoles mejor dicho una suerte de ponderación de la importancia relativa de aquello cosa que por supuesto estamos claros que es acaba siendo subjetivo y de alguna manera nos refleja hacia dónde queremos llegar es decir qué es lo que estamos valorando por ejemplo en este caso bueno ciertamente nos interesa entonces obviamente le estamos dando una particular valoración entonces aplicando todos estos criterios al inventario insisto que se lo había hecho en un inicio contamos con una herramienta y podemos llegar a una identificación de precios ahí muy muy rápidamente ustedes pueden ver allí estas fotos esto es la zona central de San José en la cual nosotros trabajamos estos pueden ver allí los casos típicos este parqueadero por ejemplo de INS a quienes se conocen en San José esto está muy cerca apenas a dos cuadras tres cuadras dos cuadras del parque Morazán entonces zonas centrales por supuesto de la ciudad zonas consolidadas como estos servicios etcétera y en las cuales se puede desarrollar diferentes tipos de equipamiento la vocación natural o decirlo de alguna manera la prioridad puede ser o debería ser la vivienda sobre todo de interés social pero claramente pueden existir diferentes entonces una análisis una tercera dimensión de análisis era entender cuál es el marco jurídico para crear la estrategia del banco insisto a partir de un suelo ocioso de un suelo infravalorado entonces encontramos por supuesto que muchas veces y eso sucede también en otros países de la región existe ya de hecho es decir no está formalizado existen ciertas prácticas pero es necesario darle o revestirlo de una estructura y insistimos de una orientación se ha utilizado como digo en el pasado por supuesto para proyectos de vivienda en el caso de Costa Rica es posiblemente el país en América Latina que mayor porcentaje de vivienda de interés social ha generado con relación vis a vis el total de edificaciones que se han llevado a cabo en el país pero claramente eso es cada vez menos la tendencia y es algo que hay que de alguna forma revertirlo o retomarlo un cuarto elemento una cuarta dimensión el destino por supuesto primordialmente vivienda y vivienda de interés social que eran elementos yo creo que esto es lo que nos anima si hablamos de retos para vivienda asequible efectivamente decimos bueno hay suelo público que está ocioso que está vacante que tenemos que estructurarlo y que tiene que incrementar a la oferta de vivienda de interés social que es lo que queremos que es claro aun cuando la demanda es menguante lo decían también mis colegas nuevos regímenes de tenencia aquí y al cabo en América Latina en la última década hemos reducido más de cuatro puntos la vivienda en propiedad lo cual es muchísimo muchísimo y esa es una de las grandes tendencias yo creo de la última década a niveles de mercado de vivienda en la situación de las ciudades pero también compatibilizarlo con los desafíos de gestión que no son menores y así efectivamente entender cuáles son las instituciones que podrían recopilar o gestionar esta información en este caso de Costa Rica el registro nacional pero por supuesto también complementado con la participación de otras instituciones que tienen la la el involucramiento en el sector en este caso el MIRVAL el Ministerio de Vivienda y Servicios Humanos el Instituto Nacional de Vivienda en Costa Rica y el Banco el Banco Nacional Hipotecario que por supuesto son las tres instituciones que tienen participación en el sector y obviamente un tema de gestión operativa así algunas recomendaciones no 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 me voy a quedar mucho por el por el tiempo pero básicamente hablar de la importancia que tiene esta o que puede tener esta oferta de suelo en alterar el esquema el mercado yo creo que es fundamental es decir acá estamos hablando de un liderazgo público ¿sí? que con eficiencia entendiendo allí cuáles son los procedimientos para hacerlo pensando mucho en los escenarios a futuro y con una serie de fortalecimiento de capacidades pueden trabajar en modificar el funcionamiento del mercado siempre atendiendo a una política urbana integrada insisto con una estrategia muy clara pero movilizando suelo al fin y al cabo estas herramientas no nos perdamos así en el tema estas son herramientas muy importantes insisto acá tenemos una metodología que es practicable al resto de la región sin duda pero es para movilizar suelo ¿sí? y allí hay algunos casos como los parquederos o como los edificios que ese es el otro tema no deberíamos hablar solamente de suelo deberíamos también hablar de entonces yo me quedaría allí simplemente comentando que este estudio insisto fue coordinado por Marcela Román en San José estará próximamente disponible estará próximamente publicado por CEPAL en la plataforma urbana y por supuesto agradeciendo a los colegas por esta invitación detengo la presentación Muchísimas gracias Diego me quedo con el mensaje de que existe suelo público que es el elemento principal para poder desarrollar estos mecanismos de generación de vivienda de interés social y que hay que considerar el suelo en los diferentes niveles del Estado además vamos a estar muy atentos a la publicación para poder ver en más detalle esta metodología tan exitosa en Costa Rica muchas gracias Diego y a continuación vamos a dar paso a la segunda oradora prosigue María Cristina Gómez Jurado ella es gerente general de la empresa pública metropolitana de hábitat y vivienda de Quito en Ecuador ¿qué tal María Cristina? ¿cómo estás? qué gusto verte por aquí Hola buenos días hola Paloma ¿cómo estás? hola Diego hola con todos qué gusto estar en este espacio para compartir un poquito de las experiencias de las experiencias un poco también prácticas de las cosas que se van diciendo en este tipo de espacios me parece primero súper enriquecedor y creo que la ejemplificación de lo que le ha pasado a la empresa de hábitat de las cosas que ha hecho a la empresa de hábitat de los años es muy ejemplificador de lo que estamos hablando en este espacio entonces me parece súper interesante y gracias por la oportunidad de alguna manera también aterrizar algunos de estos conceptos y ver también un poco la realidad de lo que efectivamente pasa con la vivienda cuando tenemos justamente un operador público y las posibilidades que eso abre un operador público para gestionar el suelo y las oportunidades que esto presenta ¿están viendo mi presentación? sí, se ve perfecto adelante María Cristina buenísimo, gracias bueno, en primer lugar para comentarles la empresa se creó en el año 2010 para ejecutar las políticas de alguna manera dictadas en términos de habilitación de suelo de oferta de suelo de urbanización de promoción de vivienda de promoción de vivienda especialmente destinada a familias y personas digamos de primera vivienda vivienda muy enfocada al interés social a familias de ingresos bajos a población vulnerable a situación de riesgo también siempre tuvo atribuciones sobre la renovación urbana sobre el mejoramiento habitacional pero digamos de alguna manera estos no fueron los elementos sobre los que se concentró pero sí se concentró bastante en vivienda nueva de suelo rural también para contarles la empresa fue heredera de una institución de una unidad dentro de una empresa ejecutora público-privada en esa época en los inicios de los 2000 todavía existían las público-privadas ese tipo de empresas dejaron de existir en Quito a partir del 2008 2009 entonces esta sí es una empresa completamente pública como todas las empresas municipales y también vale la pena mencionar que además de algunos proyectos de vivienda comercial la mayoría de los proyectos que emprendió la empresa fueron de relocalización entonces en ese sentido digamos la empresa surge con esta de alguna manera carga financiera grande que son los proyectos de relocalización que también tenían que apalancarse con estos proyectos de comercialización vamos a hablar de los proyectos de comercialización quisiera enfocarme principalmente en el proyecto Ciudad Bicentenario que fue un proyecto que se plantea ya a inicios de los 2000 en el norte de Quito no sé si ven el lado derecho donde dice proyecto Ciudad Bicentenario es un área alejada de Quito que más bien a lo largo de los años en los 2000 era bastante alejada a lo largo de los años está cada vez más conectada por ejemplo y el proyecto Victoria del Sur en el extremo sur aunque sigue siendo en zona urbana son zonas alejadas de digamos de las partes más centrales más deseables de vivir pero sin embargo siguen estando en área urbana y siguen estando conectados o sea digamos no es la ubicación ideal pero no estamos hablando de proyectos de vivienda extremadamente desplazados entonces bueno Primero Ciudad Bicentenario es un proyecto que es un proyecto de gran escala que planifica más de 2000 viviendas en 31 manzanas de vivienda en una antigua hacienda 26 de estas viviendas se desarrollaron a través de a través de desarrollo municipal y 4 manzanas se gestionan a través de cooperativas también que fue un modelo bastante interesante es decir la propiedad pasa a una cooperativa y las cooperativas de vivienda son las que hacen digamos hacen el desarrollo entonces también fue también es una cosa interesante la primera etapa del proyecto de 19 manzanas se empezó a ejecutar en el 2008 eso quiere decir que la aprobación la primera la aprobación de la ordenanza de la adquisición del suelo y tal fue antes de la existencia de esta empresa y sucede en los primeros años de los 2000 2005 por ejemplo y termina en el 2011 ya cuando empieza cuando ya existía la empresa y la segunda etapa inicia su ejecución en 2011 y culmina en febrero del 2018 el proyecto tuvo unas características particulares que lo hacen de alguna manera exitosa en términos de política pública y acceso a la vivienda pero en términos financieros digamos tiene unos unas características que complican digamos la operación que complicaron la operación y por el otro lado tenemos Victoria del Sur este es un proyecto que estaba planificado con 15 manzanas 10 de ellas eran destinadas comercial de vivienda de interés social pero comercial incluso se podía conformar con vivienda de interés público que son un poco más costosas pero que generan digamos retornos financieros a la empresa mejores y 5 manzanas para la relocalización cabe mencionar que de estas lo que se construyó lo que se construyó en los últimos años fueron las viviendas de relocalización que como les comentaba no son las que tienen retornos financieros para la empresa sino más bien es una alta carga fiscal de alguna manera y la única manzana que se construyó comercial es la manzana 7 esta manzana 7 tiene 120 viviendas y por varios temas administrativos se terminó de construir en el año 2019 sin embargo acabamos de ponerla en la comercialización hace un poco menos de un año hace 8 meses y se está comercializando y también ha tenido con precios actuales y eso nos ha generado ciertos ciertos inconvenientes y sobre todo darnos cuenta como la política de vivienda así por propiedad que es la única que se ha manejado hasta el momento no soluciona el acceso a la vivienda a un gran porcentaje de la población entonces un poco en resumen de estos dos proyectos que tienen como les decía viviendas comerciales enfocándonos solo en lo comercial tenemos por ejemplo en Victoria del Sur 120 viviendas construidas comerciales y estamos en este proceso de comercialización y entrega de 60 viviendas que es bastante exitoso tomando en cuenta el escenario inmobiliario económico cómo se está moviendo el mercado inmobiliario en esta recesión económica que estamos viviendo en esta serie de conflictos que el Ecuador y Quito están atravesando entonces es un proyecto grande que tiene capacidad de 1.132 viviendas sin embargo estamos en este pequeño porcentaje y ya enfrentando dificultades la mayoría de viviendas no se han construido y si ve Centenario que es este proyecto mucho más antiguo que desde mi perspectiva es exitoso en términos de que se construyeron cerca de 2.000 viviendas todavía faltan 2.3 manzanas por consolidar y han sido entregadas vendidas comercializadas la inmensa mayoría más de 1.800 viviendas entonces en términos de conclusión la ciudad Bicentenario se comercializó mediante figura de fideicomisa se lograron unos precios bajísimos incluso de 10.000 dólares por ejemplo porque de alguna manera las ventas fueron realizadas hasta el año 2008 se congelaron precios el suelo no se incorporó en el valor de la vivienda solo la construcción no se incorpora en obras de urbanización otros costos indirectos cubiertos por el municipio entonces de alguna manera tiene un subsidio súper fuerte pero que no están transparentados y que en los marcos legales actuales y de control actuales son muy riesgosos hacer una ejecución de este tipo de obra de este tipo de mecanismo es muy riesgoso con los marcos legales que tenemos y para mí me parece súper importante la participación de cooperativas de vivienda cambio en Victoria del Sur como ha tenido tantos digamos ha pasado tanto tiempo y esperas estamos comercializando desde el 2023 lo que sucede es que estamos dentro de lo que la norma ecuatoriana establece como vivienda de interés social que son viviendas están comercializando desde 35 mil a 45 mil dólares que son es el precio más barato del mercado sin embargo estamos viendo la imposibilidad de muchas familias tenemos 10 mil familias interesadas y apenas 60 logran logran completar el proceso de adquisición de la vivienda porque por la informalidad de los ingresos básicamente por los requerimientos o sea lo complejo que es el mercado hipotecario los créditos hipotecarios acceder a los créditos hipotecarios en el país entonces vemos este mismatch histórico entre que la demanda demanda productos mucho más baratos y la oferta no logra por los costos de suelo por los costos de urbanización por los costos de digamos por los muchísimos costos asociados a la vivienda no logra suplir esta demanda entonces y eso nos hace repensarnos mucho lo que decía Álvaro en sus inicios nos hace repensar mucho sobre el mecanismo de tenencia a la vivienda que históricamente en Ecuador y en Quito está muy enfocado a la propiedad digamos en el mercado privado hay arriendo y tal pero desde la política pública está completamente enfocado en la propiedad lo cual genera otros conflictos que no nos permiten como municipio digamos atender a la verdadera demanda existe un nuevo marco legal el plan de uso y gestión de suelo le designa a la empresa como encargado de operación urbana es decir como este gestor de suelo digamos con varias atribuciones y una de ellas es justamente administrar y gestionar el banco de suelo y considerando que ya teníamos las atribuciones como gestores de vivienda de interés social se vuelve este la empresa se vuelve justamente en este operador de suelo en este operador público de suelo que permite la generación de vivienda asequible pero eso digamos eso está bien dentro del término de los términos legales de los de los de los inicios de un marco normativo pero es a la hora de aterrizar también presenta ciertas dificultades pero que igual le vamos a ver un poco más adelante en casos específicos entonces la ley de orgánica de ordenamiento territorial y su gestión de suelo la ley nacional ya habla del banco de suelos como estos como estos inmuebles municipales de dominio privado que deberán ser destinados a fines de utilidad pública y que se podrán transferir arrendar o construir sobre ellos otros derechos que permitan que estén alineados a la planificación y el plan de uso y gestión de suelo ya aterriza este concepto nacional a hablar de los bienes municipales de dominio privado en desuso o subutilizados que se utilicen para los fines establecidos en la priorización en la planificación priorizando los usos residenciales y la vivienda de interés social entonces estos son unos primeros marcos normativos que digamos nos facultan nos facilitan justo esa movilización de suelo porque es cierto hay muchísimo suelo municipal muchísimo suelo público municipal y nacional sin embargo la movilización es compleja en términos de que sobre muchos predios existen gravámenes sobre muchos predios existen dificultades normativas o están en zonas de riesgo digamos la movilización ya a la hora de la ejecución no es tan sencilla y uno de obviamente uno de los temas que dificulta esta movilización son los costos yo siempre digo el catastro de Quito refleja bastante la realidad de los precios y lo cual digamos para ciertos fines es muy útil como por ejemplo para el fin de cobrar impuestos prediales reales que reflejen de mejor manera los beneficios que las personas que los periodos privados hacen uso o reciben pero en cambio en el momento de transaccionar suelo público sigue teniendo tienen unos valores catastrales bastante acercados a los comerciales lo cual dificulta también hacer que este suelo genere vivienda asequible porque si están cerca de lo comercial y los marcos normativos nacionales nos obligan a digamos hacer recuperación del valor aunque sea público estamos obligados a recuperar los valores catastrales del suelo digamos como para no afectar los patrimonios del estado eso también genera un poco de dificultades a la hora de movilizar el suelo entonces digamos también la planificación nos propone estas herramientas que se llaman unidades de actuación urbanística que son áreas de gestión del suelo que están bien localizadas dentro de la ciudad y que deben ser construidas bajo un único proceso de habilitación de urbanización de lo que fuere para garantizar que digamos el uso racional del suelo justo que se desarrolle en estos pedazos de ciudad de manera completa que se generen los equipamientos necesarios y que se generen vivienda necesaria aquí vemos un mapita de 23 de las vigentes unidades de actuación urbanística la gran mayoría son privadas bueno y la empresa tiene un rol sobre eso sobre gestionar eso sin embargo hay dos grandes oportunidades que son estos dos terrenos que vemos encerrados en la bombita verde que son dos de estas unidades de actuación urbanística son suelo de la empresa son suelo público municipal y que además son de la empresa en la IE estación es un caso interesante porque fue una estación de nuestro BRT del trolebus que estuvo digamos que desde el 2018 estuvo utilizada como patio de retención vehicular y lo que hicimos por ejemplo en esta administración fue ya trasladarla la propiedad de la vivienda para poder ya poner empezar su transformación y la otra Chillo Gallo es de unidad de actuación urbanística que era una ordenanza de vivienda que ya fue donado el suelo en su momento a la empresa de vivienda para vivienda pero que ahora tiene unas nuevas condiciones como ven también está sobre todo ahí están muy bien localizadas pero eso también tiene unas implicaciones en cuanto al costo del suelo entonces bueno para comentarles súper rápido en qué consisten estas unidades de actuación urbanística lo que me dicen es tienes este suelo y para poder habilitarlo tienes que se necesita consolidar ciertas disposiciones generales tenemos una mejor norma sin embargo eso aplica públicas y privadas esta mejor norma para acceder a esta mejor norma tengo que tenemos que hacernos cargo de un porcentaje de las cargas entonces ahí tiene todo este tema de cargas y beneficios y dentro de las entre comillas cargas se incorpora vivienda de interés social entonces en estas dos que les mostraba anteriormente la empresa lo que hace es cumplir estos dos estos dos roles como operador urbano que garantice cargas y beneficios y como promotor y como promotor y dueño del suelo entonces bueno digamos de este suelo que teníamos aquí vacío en la esquina superior izquierda la propuesta urbana incorpora bueno varias cosas y una de las cosas que nosotros estamos incorporando en estas operaciones que estamos proponiendo ahí vemos cómo está el terreno completamente vacío es la incorporación de vivienda de alquiler social esa figura digamos habíamos discutido con Diego alguna vez ha existido muy poco en el siglo pasado han existido pocos ejemplos pero creo que es importante volver a retomar esto justamente para evitar la incorporación de los valores del suelo en el producto final de la vivienda entonces no es vivienda bajo el régimen de propiedad pero nos permitiría digamos hacer que la vivienda sea asequible en buena localización sobre todo con calidad de acta que es lo importante entonces bueno esto es una primera propuesta para ese terreno donde estamos digamos si se plantean viviendas en adquisición el suelo podrá ser puesto a disposición del mercado privado con estas alianzas con estas alianzas que tendremos que hacer con el mercado privado pero aquí en esta propuesta por ejemplo incorporamos alrededor de 90 viviendas de interés social y lo interesante es que claro hay un mecanismo de cargas y beneficios que creo que este no es el espacio pero aquí tenemos un breve planteamiento sobre cómo haríamos las cargas y beneficios de un ejercicio de valor residual del suelo que incluso genera rentabilidad para la empresa y que le permitirá gestionar estas viviendas en arrendamiento y cosa parecida pasa para la y es de estación este es un suelo mucho más caro y donde estamos además igual planteando que todo este este suelo se convierta en un 50% en equipamiento en equipamiento público y el resto del suelo sea puesto digamos a disposición del mercado inmobiliario para que hagan el negocio inmobiliario que le corresponda pero en este en este sentido lo que digamos así se apalancarían las cargas y beneficios pero también nos estamos en la propuesta estamos guardando suelo para vivienda de alquiler social 50 unidades habitacionales este sector digamos es mucho más central y creo que sería estamos apostando que sea súper potente el contar con soluciones habitacionales de alquiler por ejemplo en este en este sector hay unos datos indicadores socioeconómicos sobre el déficit los déficits habitacionales entonces vemos que también hay un déficit hay un déficit cualitativo que es el mayoritario pero que hay un déficit cuantitativo que también tenemos que abordar son 25 mil viviendas y también vemos el 52% de los hogares perciben ingresos menores de 800 dólares mensuales y no pueden acceder a unas viviendas de 50 mil dólares que eso es lo que les contaba en Victoria del Sur lo que con lo que realmente nos enfrentamos que dos sueldos básicos no permiten acceder a viviendas ni de 35 40 45 mil dólares por ejemplo entonces que son consideradas viviendas de interés social entonces es muy complicado en este escenario entonces volvemos a hacer un análisis del valor del suelo por ejemplo existen muy pocos proyectos 1% del total de proyectos que tienen oferta de viviendas menores de 50 mil dólares muy pocas unidades 639 esto representa apenas 639 y en general los precios de construcción no son menores a 800 dólares del metro cuadrado lo cual hace completamente inaccesible entonces en esto cómo nos enfrentamos a esta realidad en Chillo Gallo y la IE justamente por ejemplo el valor catastral en Chillo Gallo está a 73 dólares del metro cuadrado que digamos todavía es un valor bajo pero eso ya considera que el valor estimado de precio de la vivienda final en propiedad no va a ser menor a 600 o 700 dólares cuadrados que eso ya está fuera de las posibilidades de las personas en la IE estamos hablando de un valor catastral de 560 dólares del metro cuadrado eso está completamente por fuera o sea incorporar ese valor de suelo a la vivienda estamos pensando todavía esos números un poco generales no son no es que los proyectos están ya consolidados ni completamente pulidos entonces pero estamos estimando unos valores digamos de 1400 1600 dólares cuadrados que obviamente ese es un mercado completamente distinto y por eso es que estamos tan interesados en estos mecanismos alternativos de acceso a la vivienda como primero el arrendamiento social digamos creo que que está considerado dentro del reglamento de la ley orgánica de vivienda de interés social y que es un instrumento que necesitamos desarrollar a nivel local y que en eso estamos trabajando y bueno para comentarles tenemos estamos trabajando también en un proyecto de vivienda de en arrendamiento en el centro histórico en la en la en la calle 24 de mayo que digamos queremos que se convierta en un piloto eso es de alguna manera lo que las fotos que vemos en el lado en el lado derecho esta es una vivienda que ya es de la empresa esto es un terreno porque la vivienda está en muy mal estado y lo que estamos haciendo es expropiar el terreno de la derecha que vemos en las fotos para hacer un proyecto de de una especie de piloto de vivienda en arrendamiento social que obviamente los costos de mejorar una vivienda de 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 en área patrimonial es incluso mucho mayor entonces sabemos que el ejercicio de 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 hacer vivienda comercial asequible es muy complejo o sea muy complejo de vivienda en propiedad asequible bien localizada es muy complejo por eso le estamos apostando tanto al arrendamiento social que es un marco legal que a nivel local todavía no existe y por último también tenemos el marco también el marco legal también nos ofrece el derecho de superficie es que es lo que lo que digamos Álvaro mencionó en en un inicio que nos faculta transferir a través de un tercero el no el suelo sino el derecho de edificar por 50 años por 60 años por lo que esto fuere y lo que le permite también es que la operación sea digamos sacarle el valor del suelo de la operación de la estructura financiera y permite que la operación también sea privada de tal manera que no se convierta en un tema público entonces digamos de la carga administrativa que necesariamente va a generar el alquiler social entonces bueno aquí tenemos un breve esquema de los planteamientos de los modelos de gestión que estamos estableciendo tanto para el alquiler social para el derecho de superficie entonces creo que no vale la pena ahondar mucho en esto por el tiempo pero esto es esto es lo que estamos trabajando como empresa digamos queríamos usted quería contarles justamente de alguna manera la realidad con la que nos enfrentamos en términos de generar vivienda este modelo en propiedad y las opciones que estamos trabajando que no son fáciles y que tardarán tiempo y que requieren unos arreglos institucionales con los que se ha iniciado porque tenemos leyes tenemos marcos no relativos pero digamos eso sigue siendo digamos insuficiente a la hora de movilizar el suelo seguimos trabajando en eso y es un poco cuesta arriba en términos que son procesos lentos que tardan en ser visibles y tardan en también poder venderse digamos a nivel político hacia afuera muchas gracias María Cristina y contigo pasamos al tercer bloque el bloque de preguntas tenemos cuatro preguntas les voy a hacer una a cada uno de nuestros participantes la primera seguimos contigo María Cristina porque leo la pregunta que nos hacen que dice María mencionó que las empresas eran público-privadas pero luego se volvieron completamente públicas ¿de dónde obtienen el financiamiento para su funcionamiento y ese financiamiento también cubre sus proyectos o es separado? como estamos un poquito tarde me gustaría pedirles que respondan de manera muy sucinta en un minutito muchas gracias claro que sí hoy por hoy la empresa de hábitat es digamos recibe el financiamiento estaba pensada como para que reciba el financiamiento de las viviendas comerciales realmente pero como digamos lo que les conté tanto en Bicentenario que los precios fueron bajísimos para poder acceder y que Victoria del Sur no se comercializó y tuvo todos estos problemas en verdad en estos momentos estamos digamos dependemos de las asignaciones municipales sin embargo ahora la propuesta a partir de estos de estos instrumentos que les estamos comentando es justamente en este reparto de equitativo cargas y beneficios en esta ya comercializaríamos también suelo suelo con una mejor norma suelo habilitado y claro ahí el financiamiento estaría digamos de los arreglos que estaría estaría vinculado a los arreglos que hagamos a las asociaciones con los privados entonces por ahí es lo que estamos pensando y digamos algunos otros mecanismos de financiamiento tal vez generar algún tipo de impuesto a solares que no estén aprovechados todo eso estamos digamos estamos en análisis muchísimas gracias la segunda pregunta es para Natalia Eva Campos nos pregunta ¿qué experiencias o reflexiones puede compartirnos Natalia sobre los costos y desafíos de la administración y el mantenimiento al transformar los bancos de suelo municipales en vivienda de alquiler social? Bueno de alquiler social digamos que como hay pocas experiencias por lo menos aquí en el país pero transformar esos simbóeles en vivienda social por ejemplo en los centros urbanos y en el reuso reutilización retrofit o como lo llamemos en los diferentes lugares de la región tienes cosas asociados a por ejemplo temas de sismoresistencia algunas investigaciones que hemos hecho pues digamos muy como someras y como indicativas nos muestra que en América Latina ha empezado una discusión importante sobre cómo optimizar estos temas o sea podemos ser tan rigidos como quisiéramos en tener las condiciones de estas edificaciones para rehusar en los máximos estándares posibles sin embargo lo que es cierto es que estas edificaciones por lo menos en mi ciudad llevan 50 años sin utilizarse y generan más problemas que beneficios incluso en esos términos de discusión de sismoresistencia entonces digamos que esa es una de las discusiones que se están haciendo que se vuelven súper importantes y que se vuelven como uno de las situaciones a resolver en la región para rehusar edificaciones en la administración de los inmuebles yo hace un tiempo trabajé en una entidad que administraba el banco de sueldos del distrito y nos al ser muy parecidas a lo que nos compartió ahorita María Gómez en Quito al ser entidades descentralizadas que no que no tienen que digamos tienen unas condiciones en su naturaleza jurídica implica por ejemplo que tengan que pagar impuestos como cualquier otro como cualquier otro propietario es decir que tenemos que pagar impuesto predial y los demás que se requieren y adicionalmente la presión que tiene de la administración de los inmuebles requiere que el suelo pueda movilizarse nosotros tenemos unas experiencias de que el suelo en la periferia se compró muy barato digamos a precios rurales pero con estos costos asociados al momento de poder utilizar el suelo que fue aproximadamente 10 años después el suelo ya tenía un incremento en el valor importantísimo que hacía que los proyectos fueran complejos entonces hay muchos desafíos en términos de pensar en esa administración como los bancos de suelos que realmente se dedican a producir vivienda social pueden tener algunas extensiones tributarias pueden tener algunos digamos facilidades en términos de contables de estos suelos tendrían que definir proyectos temporales para el uso de esas edificaciones que por ejemplo generan algunos recursos para la administración de los mismos y por supuesto que puedan desarrollar pues esos proyectos digamos que son los temas principales de esa administración y en la medida en que tengan más y más inmuebles pues digamos parqueados como se llaman aquí en en Colombia perdón la los comentarios como tan castizos pero digamos que pues se generan unos costos que toca subvencionar y saber digamos de dónde salen los recursos porque serían unos costos adicionales a la generación de vivienda muchos de estos digamos que se han ido resolviendo en este país con reglamentaciones particulares con entidades de control con la contadoría con la tienda que nos pueden digamos facilitar esos mecanismos de administración de esos inmuebles Muchas gracias Natalia La tercera pregunta es para Diego Aulestia Washington Fajardo se pregunta por el rol de la información en todos estos procesos y concretamente hace la siguiente pregunta ¿Cómo pueden los municipios considerar efectivamente la adquisición de terrenos públicos en centros urbanos donde los altos costos tensan los presupuestos especialmente cuando la calidad de los datos de terrenos los mapas de propiedad y la transparencia son deficientes? Muchas gracias Paloma y un saludo a Washington Justamente la metodología que se desarrolló en San José en Costa Rica recordemos siempre gobierno local y gobierno nacional pretendía atender la verdadera factibilidad de que aquel suelo que se conoce como público o está registrado como público pueda ser utilizado para proyectos de vivienda de intereses y eso estemos claros es decir primero la información está muy dispersa número dos una vez que se consolida la información es necesario entender quién lo va quién lo va a gestionar y por supuesto número tres no todo suelo es susceptible de ser utilizado en San José de hecho se llegaron a establecer unos ejemplos establecimos cuatro o cinco ejemplos específicos de suelo que podría ser destinado inclusive con ciertas estimaciones cierto cálculo de cuántas unidades habitacionales podrían llegar entonces efectivamente esa es una de las grandes debilidades la insuficiencia de información ojo y la información centralizada ahora recordemos siempre lo perfecto enemigo de lo bueno lo perfecto enemigo de lo bueno y ya en la actualidad el hecho de que exista o de que se consolide información y nuevamente los colegas han referido algunos ejemplos implica que sí se puede llevar adelante ciertos proyectos tomando en consideración sobre todo que el suelo no necesariamente está en propiedad de una o de muy pocas instituciones en los ejemplos que daba hacíamos referencia a un instituto que es propiedad perdón a un suelo que es propiedad del Instituto de Seguridad Social es verdad es una institución independiente que tiene sus propios activos y obviamente va a ser necesario la transferencia que no puede ser a título gratuito y se tiene que definitivamente reconocer unos valores pero la idea al fin y al cabo es que ese suelo tiene que ser valorado de acuerdo a la vocación y de acuerdo al uso de vivienda nosotros no podríamos estar valorando el suelo para proyectos de vivienda residencial este suelo que es de propiedad pública a unos a unos valores que sean absolutamente prohibitivos para luego tener que destinarlos hacia familias o hacia hogares de menores recursos yo creo que allí María Cristina nos ha comentado exactamente las dificultades que existe de lograr una demanda efectiva y tomando en consideración la dificultad que existe en la asequibilidad entonces es fundamental el contar con sistemas de información que estén centralizados y la pregunta es cuál es la mejor cuál es la mejor entidad que tiene la vocación para consolidar esa información para que efectivamente podamos tener la gestión de un portafolio y esto hay que verlo de cierta manera como términos la gestión de un portafolio de suelo que sea propiedad del Estado y que por lo tanto tiene que consolidarse lo cual no es más importante Muchísimas gracias Diego y por último una pregunta para Álvaro Robin Rayak pregunta si el gobierno compensará o compensaría a los propietarios si estos pierden dinero en un desarrollo que se les obliga a realizar bajo penalización por no desarrollar sus tierras no sé si hay algún ejemplo en el caso de Bilbao o en algún otro ejemplo que conozcas en que nos puedas comentar sobre cómo se realizan estas compensaciones A ver no sé si he entendido bien la pregunta pero por ejemplo aquí hay un caso muy claro que son las torres de Garellano que se hizo pues más mil viviendas sociales o protegidas más bien no son viviendas sociales son viviendas tasadas y viviendas protegidas donde al hacer la cesión de suelo bueno primero obviamente hay un estudio económico bastante importante y al hacer la cesión de suelo lo que se hace es que se pone unas obligaciones de desarrollar en un tiempo determinado entonces es cierto que hay veces que el adquiriente adquiere también cierto riesgo con el proyecto pero la idea es que se llegue a hacer en un tiempo en el que los costes financieros y que los costes de materiales pues también no generen una distorsión en el negocio original en ese caso por ejemplo se les dio tres años para el desarrollo y bueno pues es que no conozco ningún caso así de que se haya tenido que compensar al privado por haber por haber perdido dinero en un proyecto esas características yo creo que aquí lo importante pues eso es partir de un buen estudio económico y financiero de partida en partir de unas buenas condiciones en ver cuál es el precio máximo al que se puede vender esa vivienda y en tenerlo todo igual que con cualquier otro proyecto que se pueda desarrollar por parte de un privado en suelo privado no sé si he respondido yo creo que sí Álvaro muchísimas gracias y con esto estamos concluyendo la parte final de este webinar pero antes de finalizar me gustaría pedirles a cada uno de los presentadores y panelistas si nos podrían resumir con una palabra que consideran que es lo más importante para la generación de suelos para vivienda de interés social difícil el reto yo antes al principio he dicho innovación innovación aplicada a la gestión perdón por una palabra innovación vale gracias Álvaro adelante yo tomaría la segunda que iba a decir Álvaro y es gestión creo que es como lo que necesitamos ir hacia adelante gestión gracias Natalia adelante Diego voy a plantear dos coordinación y visión que esté claro hacia dónde y definitivamente coordinación entre las instituciones buenísimo me han quitado las ideas pero bueno creo que la visión en línea de la visión creo que es importante digamos la justicia social creo que eso no hay que perder de vista qué es lo que queremos lograr en últimas buenísimo pues muchísimas gracias a todos y con esto le voy a dar la palabra a mi colega y tocaya Paloma Silva que nos va a ayudar a cerrar este webinar de hoy con unas palabras de conclusión muchísimas gracias Paloma bueno pues nuevamente fue un éxito este webinar dos de generación de suelo asequible para la vivienda social en ciudades quiero agradecer a todos nuestros panelistas por sus valiosas contribuciones y perspectivas también a Paloma Acevedo por haber sido moderadora en este segundo webinar creo que las experiencias y los conocimientos que tienen son fundamentales para el éxito de este webinar también les agradezco a todos los participantes por su activa participación y preguntas que sin duda siempre enriquece nuestra discusión hoy hemos discutido la importancia de generar suelo asequible para la vivienda social en nuestras ciudades déjenme comentarles que en este momento estoy de misión en Guatemala y me encuentro en todos los países de la región en que se están detonando muchos programas de subsidio y financiamiento para atender las necesidades de vivienda sin embargo no existen soluciones una suficiente oferta de vivienda social y el reto en el estudio de la cadena de valor que hemos hecho ya en 10 países de la región siempre nos lleva a que necesitamos generar suelo asequible accesible bien ubicado para no solamente generación de soluciones de vivienda sino para equipamientos urbanos servicios de salud de educación etcétera y en este sentido tanto Álvaro como Natalia nos han compartido valiosas ideas sobre los desafíos y soluciones en la creación de bancos de suelo y la implementación de políticas urbanas innovadoras de hecho Álvaro por CUNA yo lo conocí hace ya me imagino que unos 10 años en donde vimos cómo hicieron esta empresa público-privada para toda la regeneración de Bilbao y ejercicios así se van haciendo en diferentes lugares de la región también hemos aprendido cómo estas estrategias pueden optimizar el uso de suelo y facilitar el desarrollo de vivienda accesible mejorando la calidad de vida de los residentes urbanos y promoviendo un desarrollo urbano sostenible también quisiera resaltar los aprendizajes claves de los casos prácticos presentados hoy con respecto al caso de San José Costa Rica presentado por nuestro buen amigo y compañero de diferentes batallas de CEPAL Diego Aulestia jefe de la unidad de asentamientos humanos quien destacó cómo la implementación de políticas de suelo urbano ha permitido una mejor planificación y uso del espacio disponible facilitando el acceso a vivienda asequible desde CEPAL de hecho tenemos una mesa transversal que hemos impulsado con Diego para generar un repositorio de información de indicadores relevantes de vivienda y también estamos trabajando con ellos para modernizar las encuestas y los censos de hogares para en todos los países y las metodologías de cálculo del déficit habitacional para una mejor atención pero también estamos trabajando en este tipo de casos prácticos como el de Costa Rica y creo que la experiencia de San José subraya la importancia de una gestión efectiva de suelo urbano para promover un desarrollo sostenible y equitativo de las ciudades y finalmente también le agradecemos a María Cristina Gómez Jurado Jaramillo gerente general de la empresa pública metropolitana de hábitat y vivienda de Ecuador en donde trabaja de hecho Paloma Acevedo que nos comportió la experiencia de Quito en la implementación de proyectos exitosos de generación de suelo y desarrollo urbano María Cristina nos destacó estrategias utilizadas para promover la vivienda asequible para los sectores más vulnerables enfocándonos a la creación de políticas públicas efectivas y sostenibles y bueno sin duda estos proyectos no solo han mejorado el acceso a vivienda digna sino que también han contribuido a un desarrollo urbano más equitativo y sostenible cuando organizamos esta serie de webinars entre el grupo de ciudades del BID y el grupo de vivienda pues pensamos en cómo valía la pena empezar a generar capacidades o exportar mejores prácticas que estaban sucediendo en la región y en otras regiones del mundo para que actores relevantes como las autoridades locales como las autoridades nacionales y desde la propia comunidad y el sector privado puedan tener una colaboración para lograr un desarrollo urbano sostenible y equitativo y sin duda la semana pasada como recordarán a quienes ya nos han venido acompañando abordamos algunas políticas como normas como programas de redensificación captura de plusvalía y hoy se discutieron nuevas ideas que bueno cada quien la idea es que cada uno de ustedes encuentre diferentes formas de hacer las cosas y que bueno pues tropicalizado a cada uno de sus países generemos un más suelo asequible y se aprovechen estas plusvalías generadas por el bien común también quisiera invitarlos al próximo webinar de nuestra serie el webinar número 3 el cual se titula la optimización de los subsidios para el desarrollo de soluciones habitacionales sostenibles que va a ser el próximo miércoles 5 de junio y por favor no olviden completar la encuesta de retroalimentación que aparece ahora en pantalla mediante el código QR o en el link que se muestra en el chat sus comentarios para nosotros son de suma importancia y bueno pues ahí estaremos retroalimentándonos nosotros también para ir haciendo webinars más enfocados a las necesidades puntuales de nuestra audiencia finalmente recuerden que pueden ponerse en contacto con nuestro equipo del BID para cualquier consulta adicional muchísimas gracias nuevamente a todos por su tiempo y participación y que tengan un excelente día muchas gracias 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 a todos muchas gracias gracias un saludo para todas y para todos gracias gracias